Fue entre los dos, los chismes se andan diciendo. Entonces eso hizo que uniéramos, que nada, pues ahí se dio. Nadie estaba obligando. ¿Ustedes conocen a Lisán Luka toda la vida? Eso sí lo acepto, como tú y tú y tú y todo. Se hizo un escándalo, pero mi vida privada es mi vida privada. Es mi familia, entonces vamos a tener que hacerlo aparte si lo vamos a hacer. Si estoy aborazándome de la herencia, robado y muchas cosas. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que supuestamente le quitaron varios millones a Silvia Pinal, pero ahora Mayela Balconea que Luis Enrique fue la mente maestra. En su confesión, Mayela Laguna aseguró que Luis Enrique dijo que no se sentía mal por lo que hacía, pues él sentía que no le estaba quitando nada a su mamá. Mayela Laguna está ofreciendo una de las cosas que se sustrajeron de la residencia de doña Silvia Pinal. A través de medios de comunicación se aseguró que todo estuvo planeado, ya que al parecer contrataron a un cerrajero y desconectaron las cámaras de seguridad. Al parecer se llevaron cuadros que supuestamente fueron sustituidos por copias. Un amigo de ambos es quien se dedica a ese negocio. De igual manera, la revista TV Notas asegura que la pareja aprovechó que Silvia Pazquil se llevó de paseo a Silvia Pinal para llevar a cabo esta triste situación. Se alcanza a distinguir que es un reloj y varias, varias cadenas de oro. En la nueva edición de la revista, se dio a conocer que se quedaron muy sorprendidos al recibir en audio y video la supuesta confesión de la propia Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique Guzmán, donde revela que hace unas semanas ambos fueron a casa de doña Silvia Pinal, residencia ubicada al sur de la Ciudad de México, mientras que la señora se encontraba afuera con su hija Silvia Pazquil de 72 años. Y es que en este medio se dieron a conocer unas fotografías de la propia Mayela vendiendo varias pertenencias de Silvia. Además, una persona que supo de este acto se acercó a la revista TV Notas y lo confirmó, pidiendo guardar su identidad. Sobre esto, esta persona comentó. La relación familiar entre los Guzmán Pinal ya estaba fracturada, pero con esta confesión quedará totalmente rota y puede que hasta lleguen a los juzgados. Resulta que hace unas semanas, Silvita invitó a salir a su mami y se la llevó todo un fin de semana. Evidentemente Luis Enrique fue avisado por si iba a la casa y no encontraba a doña Silvia, pero graba un error en avisarle, ya que aprovechando que doña Silvia no estaba todo el fin de semana, Luis Enrique, Mayela y un amigo de ambos, supuestamente se llevaron objetos valiosos de la casa de su propia madre. En la revista se confiesa que esto obviamente traerá más contratiempos de los que actualmente existen entre ellos, principalmente entre Silvia Pascal y Luis Enrique, pero esta persona aseguró. Prefiero ventilarlo a que esto se quede impune. No se vale que el propio hijo abuse así de su madre. Este cuate ha resultado toda una fichita, que no conforme con sacarle lo que puede a su pobre madre. Ahora se aprovechan de que, según dicen, su mamá ya ni se acuerda de qué tiene y qué no en su casa. De verdad que esta historia está de terror. A final, creo que una no tendría por qué estar metida en estos escándalos. Esta persona confesó que no puede creer que su propio hijo le haga esto a su madre, que a veces uno piensa. No dejaré a mis padres de la tercera edad bajo el cuidado de alguna enfermera, por lo que le puedan o no hacer. Y mira cómo resultan las cosas con su propio hijo. Esta persona además comentó. Esto no es algo que yo esté inventando. Ahí tienen ustedes los audios con la confesión de viva voz de Mayela. Todo inició porque un amigo de Mayela resultó ser cercano a uno de los mejores amigos de Doña Silvia. Él le dijo que Silvia tenía unos cuadros muy caros en un pequeño sótano que tiene en su residencia. Yo no sé cómo sabía de esto. Muy pocas personas lo conocen. Además, este sótano está bajo llave. Este chico le metió la idea a Mayela y ella se la compartió a Luis Enrique. Y aunque pudiera pensar que él como hijo le diría que estaba mal de la cabeza, sorprendentemente sucedió todo lo contrario. Y entre los tres planearon cómo hacer esto. Le están poniendo en un riesgo diciendo que tiene este tipo de cosas en su casa. Ahora se está esperando a ver qué es lo que dice Alejandra Guzmán de su hermano, ya que ella siempre lo ha apoyado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.